¡Suscríbete al canal! Y bueno, que hasta las operarias de la Telefónica suspendían todas las llamadas para escucharlos. Y este es nuestro pequeño homenaje a Jenny Rodari, uno de los mejores autores de literatura infantil, cuya obra es reconocida en el mundo entero. Nosotros, los maestros y los maestras del Cule, no estemos de viaje, pero casi. Os regalamos estos cuentos, uno de Jenny Rodari, acompañado de uno de vuestros textos que habéis hecho para el Día del Libro. Y al igual que hacía Jenny con su hija, nosotros recogemos el testigo 100 años después. Esperamos que os guste muchísimo. ¡Feliz Día del Libro, chicas, chicas! Cuentos por teléfono Alicia Caerina Esta es la historia de Alicia Caerina, que estaba cayéndose siempre y en todas partes. Su abuelito lo buscaba para llevarla a los jardines. ¡Alicia! ¿Dónde estás? ¡Alicia! Estoy aquí, abuelito. ¿Dónde? En el despertador. Sí, había abierto la puertecilla del despertador para curiosear un poquito y había ido a parar entre los engranajes y los mueres. Y lo obligaban a saltar continuamente de un lado a otro, de un lado a otro, para no verse atrapada por aquellos mecanismos que se movían haciendo tic-tac, tic-tac. En otra ocasión, su abuelito la buscaba para darle la merienda. ¡Alicia! ¿Dónde estás? ¡Alicia! Estoy aquí, abuelito. ¿Dónde? Aquí, en la botella. Tenía sed y me he caído dentro. Y ella estaba, nadando afanosamente para mantenerse a flote. Por fortuna, el año anterior, en verano, había aprendido a hacer la ronda en la playa. Aguarda un momento que voy a sacarte. Su abuelito metía una cuerdecita dentro de la botella y Alicia se aseó a ella y trepó con agilidad. Era una buena gimnasta. También, en otra ocasión, desapareció Alicia. La buscaba su abuelito. La buscaba su abuelita. La buscaba una vecina que venía siempre del periódico del abuelo para ahorrarse unos dinerillos. ¡Pobre de nosotros! Si no la encontramos antes de que regresen sus papás, murmuraba asustada la abuelita. ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Dónde estás? ¡Alicia! Esta vez no respondía. No podía responder. Al curiosidad por la cocina, se había caído al cajón de las servilletas. Y se había dormido. Alguien había cerrado el cajón sin darse cuenta de que Alicia estaba adentro. Cuando Alicia despertó, se encontró a oscura. Pero no tuvo miedo. Una vez se había caído un grifo y allí sí que estaba oscuro. Tendrán que preparar la mesa para cenar, pensó Alicia. Entonces abrirán el cajón. Pero nadie se acordaba de la cena, precisamente porque no encontraban a Alicia. Sus papás habían regresado del trabajo y estaban regañando a los abuelitos. Pues sí que la vigiláis bien. Es que nuestros hijos no se caían a los grifos, decían los abuelitos. En nuestra época, nuestros hijos solo se caían de la cama y se hacían algún chichón que otro. Finalmente, Alicia se cansó de esperar. Se abrió paso por entre las servilletas y los manteles, encontró el fondo del cajón y empezó a golpearlo con un pie. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Eh! ¡Callao, dijo papá! ¡Oigo golpes por algún lado! ¡Tum, tum, 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 tum! Hacía Alicia. ¡Oh, qué abrazos y qué besos cuando la encontraron! Pero Alicia aprovechó la ocasión para caerse rápidamente al bolsillo de la americana de papá. Y cuando la habían sacado, ya había tenido tiempo de mancharse toda la cara con la tinta del bolígrafo. Bienvenidos, chicos y chicas. Hoy vamos a celebrar el Día del Libro con unos cuentos de Gianni Rodarino. Yo os voy a presentar uno que se titula El semáforo azul. Una vez el semáforo, que hay en la plaza del Duomo de Milán, hizo una rareza. De improviso, todas sus luces se tiñeron de azul. Y la gente no sabía qué atenerse. ¿Cruzamos o no cruzamos? ¿Estamos o no estamos? Por todos sus ojos, en todas direcciones, el semáforo propagaba la insólita señal azul. De un azul tan azul como no lo había estado nunca el cielo de Milán. Mientras esperaban a ver qué pasaba, los automovilistas gritaron y tocaban el clasón. Los motociclistas hacían rugir el tubo de escape y los peatones más gordos gritaban ¿Usted no sabe quién soy yo? Los ingeniosos decían irónicamente El verde se lo habrá comido el alcalde para hacerse una casita en el campo. El encarnado lo han utilizado para teñir a los peces de los jardines. ¿Sabéis qué hacen con el amarillo? Lo añaden al aceite de oliva. Finalmente, llegó un guardia y se situó en medio del cruce para dirigir el tráfico. Otro guardia buscó la cajita de los mandos para reparar la avería y quitó la corriente. El semáforo azul, antes de apagarse, tuvo tiempo de pensar. Pobrecitos, les había dado la señal de vía libre, para el cielo. Si me hubiesen entendido, ahora todos sabrían volar. Pero quizás les ha faltado el valor. Ahora os voy a presentar un cuento que ha hecho Ciclo García de segundo B siguiendo la técnica de Gianni Rodal. Espero que os guste mucho. Se llama El patito feo y el capitán calzoncillor. Éramos primavera y mamá pata estaba incubando sus huevos con mucha ilusión. Un día, muy soleado, empezaron a romper y nacieron cuatro lindos patitos amarillos. Y un patito gris, muy raro. Era grande, feo y más torpe que los demás. Su mamá lo quería mucho, pero sus hermanos se reían de él. Y un día decidió marcharse. Se adentró en el bosque. Y al llegar la noche, estaba tan solo y tan asustado, que se puso a llorar. De repente, vio una luz muy brillante a lo lejos. Dejó de llorar y se acercó poco a poco. Era el intrépido capitán calzoncillos, que mirando al pequeño preguntó, ¿Qué haces por aquí a estas horas tan solo? Es que, como soy feo y torpe, mis hermanos se ríen de mí. Decidí escaparme y ahora estoy muerto de miedo. Estás de suerte, dijo el capitán. Yo seré tu amigo y juntos viviremos mil aventuras. El patito aceptó. Encantado. Y desde aquel día, fue el patito feo más feliz del mundo. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado mucho y que lo paséis muy bien estos días. Feliz día del libro. Adiós a todos y a todas. Cuentos por teléfono, de Yanni Rodal. Vamos a inventar los números. ¿Por qué no inventamos los números? Bueno, empiezo yo. Casi uno, casi dos, casi tres, casi cuatro, casi cinco, casi seis. Es demasiado poco. Escucha estos. Un remillón de billonazos. Un mochete de milenios. Un maravillar y un maravillón. Yo entonces me inventaré una tabla. Tres por uno, concierto batuno. Tres por dos, peras con arroz. Tres por tres, salta al revés. Tres por cuatro, vamos al teatro. Tres por cinco, pega un brinco. Tres por seis, no me toquéis. Tres por siete, quiero un juguete. Tres por ocho, nada con bizcocho. Tres por diez, lávate los pies. ¿Cuánto vale este pastel? Dos tirones de orejas. ¿Cuánto hay de aquí a Milán? Mil kilómetros nuevos, un kilómetro usado y siete bombones. ¿Cuánto pesa una lágrima? Depende. La lágrima de un niño caprichoso pesa menos que el viento. Y la de un niño hambriento pesa más que toda la tierra. ¿Cuánto mide este cuento? Demasiado. Entonces, inventémonos rápidamente otros números para terminar. Los digo yo a la manera de Módena. Un chi, do chi, tre chi, cuara, cuatrici, miri, mirinchi. Uno son dos. Yo entonces voy a decirlos a la manera de Roma. Un chi, do chi, tre chi, cuale, cualinchi, mele, mirinchi. Rife, rafé y diez. Esta historia la ha escrito Noelia Ruiz, de tercero B. ¿Qué pasaría si una mañana al levantarme fuera una virtuosa del piano? Me llamo Noelia y tengo nueve años. Este año me he apuntado al conservatorio para tocar el piano. Me gusta mucho tocar, pero sé que es muy difícil y que hay que dedicarle tiempo. Pero con esfuerzo y con tiempo lo conseguiré. Era un martes como cualquier otro y me sentí rara porque toda la noche había estado soñando con muchas melodías. Entonces me fui rápidamente al piano y cuando empecé a tocar, mis dedos empezaron a tocar ágilmente. Después del cole me fui al conservatorio y antes de entrar a clase de piano estaba muy nerviosa. Llevo mi turno y cuando empecé a tocar, el profe se quedó con la boca abierta. Había tocado la canción de memoria y sin equivocarme ni una sola vez. El profesor me sacó otra partitura y la volví a tocar otra vez sin ningún fallo. Entonces el profe fue a llamar a otra profesora que le trajo muchas canciones de Beethoven, Mozart, Chopin, cada vez más difíciles. Pasaban los días y cada vez tocaba mejor hasta que llegó el fin de curso y el profe me dijo que diera un concierto en mi conservatorio. Llegó el gran día y cuando me levanté me di cuenta de que todo había sido un sueño y volvió todo a la normalidad. Por la tarde toqué muy bien, pero mis partituras de primero de piano. Voy a contar las dos historias narradas con la técnica de Gianni Rodari que pasaría así. La primera la ha escrito Tomás Hermán, de tercero metro. Tomás invisible. ¿Qué pasaría si un día te levantases, pero invisible? Un día Tomás se levantó, como otra mañana cualquiera. Él no sabía que sería diferente. Al llamar a su mamá, se sorprendió al ver que su mamá no le veía. Su mamá tenía una cara de sorpresa muy grande. Le oía, pero no le veía. Dejó a su madre buscándolo y se fue a buscar a su padre al trabajo. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando le pasó lo mismo con su padre. Nadie le podía ver, solo escucharlo. Entonces pensó una cosa. Si no hablaba, nadie se daría cuenta de que estaba allí. Y decidió ir a un parque de atracciones. Se lo pasó genial. Disfrutó muchísimo. Pero pasaban las horas y al final se sintió muy solo y deseaba llegar a casa. Al llegar, estaba tan cansado que se quedó dormido en su cama. Y al despertarse, se miró en el espejo y vio que todo volvió a la normalidad. Ya no era invisible y se sentía muy feliz. Ahora pues, os voy a presentar un cuento de Gianni Rodarie que se titula Brief, Brut, Brat. Dos niños estaban jugando en un tranquilo patio a inventarse un idioma especial para poder hablar entre ellos sin que nadie más los entendiera. Brief, Brat, Brat, dijo el primero. Brat, Brat, respondió el segundo. Y soltaron una carcajada. En un balcón del primer piso había un buen viejecito leyendo el periódico y asomaba a la ventana de enfrente había una viejecita, ni buena ni mala. Brat, que tontos son esos niños, dijo la señora. Pero el buen hombre no estaba de acuerdo. A mí no me lo parece. No va a decirme que he entendido lo que han dicho. Pues sí, lo ha entendido todo. El primero ha dicho, qué bonito día. Y el segundo ha contestado, mañana será más bonito todavía. La señora hizo una mueca. Pero no dijo nada. Porque los niños se habían puesto a hablar de nuevo en su idioma. Maraqui, Barabaski, Pipirimoski, dijo el primero. Ruth, respondió el segundo. Y de nuevo los dos se pusieron a reír. No ir a decirme que ahora los ha entendido, exclamó indignada la viejecita. Pues ahora también lo he entendido todo, respondió sonriendo el viejecito. El primero ha dicho, qué felices somos por estar en el mundo. Y el segundo ha contestado, el mundo es bellísimo. Pero acaso es bonito de verdad, insistió la viejecita. Brr, 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 respondió el viejecito. Y con esto, y un bizcocho hasta mañana a las ocho. A continuación, vamos a ver un cuento que tengo el honor de presentarlo porque es una alumna de mi clase. Se llama Cristina Rodríguez Ruiz. Y es un cuento maravilloso. Espero que os guste. Un beso para todos. Soy Cristina Rodríguez Ruiz. Tienes cuatro años. Hola. Buenas tardes. Mi labio presenta es... Tu cuento. Mi cuento. Se lo tiene Anita Bianca Nieves. Bianca Nieves se encontró con un príncipe malvado. Le dio una manzana llena de coronavirus. La mordió. Y como estaba envenenada, se desmayó. Y cuando se desmayó, mi un príncipe le dio una manzana. Le dio la misma manzana, pero con una jeringuilla llena de una vacuna que le quitó al coronavirus. La mordió. Y cuando la mordió, los renalitos y el príncipe se ponieron felices. Y así era una morda. Y se acabó el cuento. Fín. Uno y siete. He conocido un niño que eran siete niñas. Vivía en Roma. Se llamaba Paolo y su padre era tranviario. Pero también vivía en París. Se llamaba Jean y su padre trabajaba en una fábrica de automóviles. Pero también vivía en Berlín y allá se llamaba Kurt y su padre era profesor de violonchelo. Pero también vivía en Mokú. Se llamaba Yuri, como el astronauta Gagarin. Y su padre era albañil y estudiaba matemática. Pero también vivía en Nueva York. Se llamaba Jimmy y su padre tenía una gasolinera. ¿Cuántos he dicho? ¿Cinco? Faltan dos. Uno se llamaba Chu, vivía en Shanghai y su padre era pescador. Y el último se llamaba Pablo, vivía en Buenos Aires y su padre era pintor de brocha gorda. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu y Pablo eran siete. Pero eran a la vez el mismo niño. Que tenía ocho años, sabía leer y escribir e iba en bicicleta sin poner las manos en el manillar. Paolo era moreno, Jean era rubio y Kurt castaño. Pero eran el mismo niño. Yuri tenía la piel blanca y Chu la piel amarilla. Pero eran el mismo niño. Pablo iba al cine en español y Jimmy en inglés. Pero eran el mismo niño y reían en el mismo idioma. Ahora los siete son ya mayores y ya no podrán hacerse la guerra porque los siete son un solo hombre. Y ahora os voy a leer un cuento que ha escrito uno de nuestros compañeros. Se llama Enrique Recuerda y es de Quinto A. Y se titula Tiempo de Espera. Nuestro amigo Enrique escribe En este tiempo en el que nos ha tocado vivir, hemos aprendido a valorar y a querer más a la familia y a apreciar la amistad. Echamos de menos tener libertad para poder ver el mar y observar con ilusión cómo rompen la ola. Estos días que estamos viviendo nos servirán de inspiración para apreciar la felicidad que nos dan las pequeñas cosas que echamos de menos ahora y mostrar más alegría ante los momentos que nos quedan por vivir y disfrutar. ¡Feliz día del día! Os voy a contar una historia. La primera es un cuento de Jenny Rodara. Se titula El edificio de helado. Una vez en Bolonia hicieron un edificio de helado en la misma plaza mayor y los niños venían desde muy lejos para darle una chupadita. El techo era de nata, el humo de la chimenea de algodón dulce, las chimeneas de fruta confitada. El resto, las puertas, las paredes y los muebles, todo era de helado. Un niño pequeñísimo se había cogido a una mesa y le lamió las patas una a una. Hasta que la mesa le cayó encima con todos los platos. Y los platos eran de helado de chocolate. El mejor. En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había una ventana derritiéndose. Los cristales eran de nada de fresa y se deshacían en hibillos rosados. ¡Rápido! gritó el guardia. ¡Más rápido todavía! Y venga todos a la mesa más rápido para que no se echara a perder ni una sola gota de aquella obra maestra. Un sillón, imploró una viejecita que no lograba abrirse paso ante la cuchilluna. Un sillón para una pobre vieja. ¿Quién quiere traerme? Que sea con brazos, si es posible. Un género en su bombero, corrió de llevarle un sillón helado de crema. Y la pobre viejecita empezó a lamerlo precisamente por los brazos. Aquel fue un gran día. Y por orden de los doctores, nadie tuvo dolor de barril. Todavía hoy, cuando los niños piden otro lado más a sus papás, estos dicen suspirando. ¡Claro, hombre! Para ti sería necesario una casa entera. Como aquí te devoló. Ahora os voy a leer un par de historias que han escrito dos compañeras de Quinto. La primera historia la ha escrito Inmaculada César, de Quinto. A partir de la palabra ensalada, ha sacado otras palabras con cada letra de las que la compone. He hecho una noticia y le pedí a ti. Se acaba de inaugurar una tienda nueva por adelantar, ya que la inauguración iba a ser un producto. Es una tienda que te puedes encontrar desde productos elegantes a productos normales. Desde libres a todo tipo de ropa, incluyendo algún tipo de entizaje. Plantas tipo amapola u orquídea. También te puedes encontrar en una parte un gran servicio de restauración. El plato estrella es la ensalada con el deseo de que todas las personas que la tomen les guste. Tanto los trabajadores de la tienda como el público en general muestran un trato muy malo. Aquí vemos el dibujo que ha hecho para la noticia. Y por último viene una poesía de otra compañera de Quinto Ben, de Lara de la Fuente, que se titula El sueño de Torcuato. Hubo una vez un gato, que se llamaba Torcuato, comía siempre jamón, porque le gustaba un montón. Con su risa y alegría animaba al pueblo todo el día. Él soñaba con viajar a un sitio muy especial y con su amigo Rigoberto explorar el universo. Espero que les haya gustado esta historia. Os deseo un feliz día del libro y espero veros pronto a todas en el cole. Un beso. Hola, voy a contar primero un cuento de Gianni Rodari, que se titula A dormir, a despertarse. Érase una vez una niña que todas las noches, antes de acostarse, se volvía pequeña, pequeña. Mamá decía, soy una hormiga. Y su mamá comprendía que era la hora de acostarla. La niña se despertaba a la salida del sol, pero todavía continuaba siendo pequeñísima. Cabía toda ella en la almohada y todavía sobraba un trozo. Levántate, le decía su mamá. No puedo, respondía la niña. No puedo, todavía soy demasiado pequeña. Ahora soy como una mariposa. Espera que crezca un poco más. Y al cabo de un rato exclamaba, bueno, ya he crecido. Y dando un chillido, saltaba de la cama y empezaba el nuevo día. A continuación voy a leer un cuento del aula específica. ¿Qué alumnos están en este aula tan guay? Pues está Jesús, Dogua, Ángela, Abigail y Juan. ¿Cómo se titula este cuento? Los tres cerditos, el patito feo y el coronavirus. Los tres cerditos estaban siempre jugando en la calle. Pero un día se dieron cuenta que no había nadie. Y se acordaron que les habían dicho que venía el coronavirus a comérselos. De pronto vieron a un patito llorando solito y lo invitaron a quedarse con ellos. Un día el cerdito más pequeño decidió hacerse una casita de paja. Pero el coronavirus la traspasaba y se fue con su hermano mediano, que estaba haciendo otra de madera. Pero pasó lo mismo. Entonces los dos decidieron irse a ver a su hermano mayor, que vivía en una casa de ladrillo, que se había hecho junto con el patito. Allí no podría entrar el bicho. Así que se quedaron a vivir allí los cuatro juntos. Se sentían seguros y jugaban y jugaban, pero dentro de casa. Y allí son y serán muy felices hasta que todo esto acabe y puedan salir a jugar a la calle. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Leer un cuento que se ha inventado Darío Laguna de tercero C. ¿Qué pasaría si los dragones existieran? Tendríamos que tener una escuela de caballería para defendernos de los dragones en vez de colegio. Deberíamos tener castillos para vivir con un dragón como mascota. Habría distintos tipos de dragones con distintas habilidades, como por ejemplo, dragones hechos de tuercas. Otros hechos de piezas del ego. Algunos del color del infierno, porque son rojos, como el fuego. Y otros serían del cielo, porque son azules, como el cielo. Todos los dragones podrían volar desde chicos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Os presento este trabajo realizado por Marina Rojas, de sexto B. Está hecho con una técnica de Gianni Rodari. Os voy a contar un cuento. Juan el distraído. Mamá, voy a dar un paseo. Bueno, Juan, pero ve con cuidado cuando cruzas la calle. Está bien, mamá. Adiós, mamá. Eres tan distraído. Sí, mamá. Adiós, mamá. Juanito se marcha muy contento. Y durante el primer tramo de la calle, pone mucha atención. De vez en cuando se para. Y se toca. ¿Estoy entero? Sí. Y se ríe solo. Está tan contento de su propia atención, que se pone a brincar como un pajarito. Pero luego se queda mirando encantado los escaparates, los coches y las nubes. Y lógicamente comienzan los infortunios. Un señor le regaña amablemente. Pero qué despistado eres. ¿Lo ves? Ya has perdido una mano. Anda, es cierto. Pero qué distraído soy. Se pone a buscarse la mano. Pero en cambio, se encuentra un bote vacío y piensa. ¿Estará vacío de verdad? Veamos. ¿Y qué había dentro antes de que estuviese vacío? No habrá estado vacío siempre, desde el primer día. Juan se olvida de buscar su mano. Y luego se olvida también del bote. Porque ha visto un perro cojo. Y aquí, al intentar alcanzar al perro cojo, antes de que doble la esquina, va y pierde el brazo entero. Pero ni siquiera se da cuenta de ello. Y él sigue corriendo. Una buena mujer lo llama. ¡Juan! ¡Juan! ¡Tu brazo! Pero ya, ni la oye. ¡Ah! ¿Qué le vamos a hacer? Suspira la buena mujer. ¿Se lo llevaré a su mamá? Señora, aquí le traigo el brazo de su hijito. ¡Oh! ¡Qué distraído, eh! Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Ya sabe. Todos los niños son iguales. Y al cabo del rato, llega otra buena mujer. Señora, me he encontrado un pie. ¿No será de su hijo, Juan? Sí. Es el suyo. Lo reconozco por el agujero del zapato. ¡Oh! ¡Qué hijo tan distraído tengo! Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Ya se sabe. Todos los niños son iguales. Al cabo de otro rato, llega una viejecita. Y luego, el mozo del panadero. Luego un tranviario. E incluso una maestra retirada. Y todos traen algún pedacito de Juan. Una pierna, una oreja, la nariz. ¿Es posible que haya un muchacho más distraído que el mío? Ah, señora, todos los niños son iguales. Finalmente llega Juan, brincando sobre una pierna. Juan, ya sin oreja. Ya sin oreja, ni brazo, pero alegre como siempre, alegre como un pajarito. Y su mamá menea la cabeza. Se lo coloca todo en su sitio y le da un beso. ¿Me falta algo, mamá? ¿He estado atento, mamá? Sí, Juan, has estado muy atento. Ascensor para las estrellas. Cuando Rumolito tenía 18 años, empezó a trabajar como mozo en la pizzería Italia. Le encargaban los servicios a domicilio. Durante todo el día, corría arriba y abajo por las calles y escaleras, llevando en equilibrio bandejas cargadas de deliciosas pizzas, bebidas, papas fritas y otros comestibles. Una mañana, telefoneó a la pizzería el inquilino 14 del número 103. Quería una pizza napolitana y una bebida grande. Pero inmediatamente, ¡o lo he hecho por una ventana! Añadió con voz ronca el marqués Venancio, el terror de los mozos a domicilio. El ascensor del número 103 era de aquellos prohibidísimos. Pero Rumolito sabía cómo burlar la vigilancia de la portera, que dormitaba en su mostrador. Logró meterse en el ascensor, cerró la puerta, pulsó el botón del quinto piso y el ascensor partió cruciendo. Primer piso, segundo, tercero... Después del cuarto piso, en lugar de aminorar su marcha, el ascensor la aceleró y cruzó el rellano del piso del marqués Venancio sin detenerse, y antes de que Rumolito tuviera siquiera tiempo de asombrarse. Toda Roma yacía a sus pies, y el ascensor subía a la velocidad de un cohete hacia un cielo tan azul que parecía negro. Con la mano izquierda continuaba sosteniendo en equilibrio la bandeja con la consumición, lo cual era más bien absurdo, considerando que alrededor del ascensor se extendía ya a los cuatro vientos el espacio interplanetario, mientras la tierra, allá abajo, al fondo del abismo celeste, rodaba sobre sí misma arrastrando en su carrera al marqués Venancio, que estaba esperando la pieza napolitana y su bebida grande. Corcholi exclamó, estamos aterrizando en la luna, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Los famosos cráteres lunares se acercaban rápidamente, Rumolito corrió a apretar algunos de los botones de la caja de mandos con la mano limpia, pero se detuvo. ¡Alto! Se dijo antes de pulsar un botón cualquiera. Reflexionemos un momentito. Examinó la hilera de botones. El último de abajo llevaba escrita en rojo la letra P, que significa planta baja, o sea, la tierra. ¡Probemos! Suspiró Rumolito. Puso el botón de la planta baja y el ascensor invirtió inmediatamente su ruta. Pocos minutos después volví a atravesar el cielo de Roma, el techo del número 103, el hueco de las escaleras, y aterrizaba junto a la conocida portería, donde la portera, ignorando aquel drama interplanetario, seguía adormitando. Rumolito salió precipitadamente, sin detenerse siquiera para cerrar la puerta, subió la escalera a pie, llamó al número 14, y escuchó cabez bajo y sin respirar las protestas del marqués penal. Pero bueno, ¿dónde te han metido en todo este tiempo? ¿Sabes que desde que he ordenado esta maldita pizza y bebida grande han transcurrido 14 minutos? Si Gabarin hubiera estado en tu lugar, había tenido tiempo de ir a la luna. Os voy a presentar la historia de Rebeca Morales Rodríguez, de Cuarto C. Y su historia se llama Una hipótesis fantástica. Dice, ¿qué pasaría si apareciese un unicornio en tu recreo? Contesta, pues que todos los niños del cole dejarían de jugar al pilla-pilla para darse una vuelta en él. Bien, el problema es que al haber solo uno, íbamos a tardar mucho en que nos tocase. ¿Cuál fue la sorpresa? Que una vez que empezamos a montarnos, en cada vuelta aparecía un unicornio y en otra vuelta otro unicornio. Al final del recreo tuvimos la suerte de que había más unicornios que niños. Y eso fue alucinante. Cuando llegaron los profes al recreo, desaparecieron todos los unicornios y no se creyeron lo que les estábamos contando. ¿Esa es su historia? No. Y ahora os dejo con el cuento de Daniel Moral, de Cuarto Ano. ¿Qué pasaría si no hubiera plantas? Érase en una cabaña de madera. Un momento, no existe la madera. Un hombre viejo que estaba comiendo ensalada. Un momento, no existe la ensalada, no existe la lechuga ni el tomate. Estaba disfrutando de su comida mientras veía el fuego de su hoguera. Un momento, no existe la leña para hacer el fuego. Érase una vez en la ciudad un niño que vivía en una casa de piedra. Un momento, no existe la piedra. Estaba viendo la tele. Un momento, no existe el cristal. Cuando terminó, se puso a leer. Ahora sí, no existe el papel. Espera. ¿Cómo estoy haciendo este cuento? De Pablo. Cuarto C. El ascensor espacial. Eras una vez en una tierra muy lejana. Vivía un doctor chiflado. Siempre inventaba cosas muy raras. Como una bicicleta virtual, un lápiz goma y muchas cosas más. Un día inventó un ascensor teletransportador. Y llamó a unos niños de su barrio para que lo probasen. Venid, vecinitos, que he inventado algo espectacular. A los niños les gustó el ascensor. Y se metieron en él. Y de repente... ¡Fuuu! Llegaron a la luna. Pasaron mucho miedo. Entonces, aparecieron unos aliens lunares. Con tres ojos, un brazo y cuatro piernas. Los niños no sabían qué es lo que querían. El doctor intentó traerlos de vuelta. Mientras tanto, los aliens nombraron dioses a los niños. Y le prepararon un banquete. Pero los niños no querían estar allí. En medio del festín, apareció el doctor en su ascensor espacial. Y rescató a todos los niños. Los aliens, enfadados, quisieron destruir la tierra con unos láseres especiales. Pero poco después, se le pasó el enfado. Porque solo eran unos niños. Y además, muy buenos. Con el tiempo y con el ascensor, los niños continuaron viendo a los extraterrestres. Y se hicieron grandes amigos. Final. ¡Feliz día del libro 2020! ¡Ánimo! Con el cuento de Carlos Moreno Encina. Con el título, el día en el que dejó de existir la gravedad. Era viernes. Era viernes. Eduardo se levantó y se dio cuenta de que estaba volando. Cuando voló hasta la cocina, se quedó con la boca abierta. ¡Eh! ¡Exclamó! Estaban pasando cosas muy extrañas. La sal, la sal le estaba dando sabor al techo. La leche no podía entrar en la taza. Y los cereales, los cereales parecían pequeños meteoritos. Eduardo aseguró que aquí estaba pasando algo raro. En el colegio, los maestros se dieron cuenta de que no podían dar clases. Y los niños estaban súper contentos. Los maestros, todo lo contrario. Estaban muy enfadados. Así que los sacaron al patio. Los niños en el patio se inventaron jugar al Quidditch. A partir de ese día, se perdió la gravedad. Y colorín colorado, estas cuentas se han acabado. El país sin punta. Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó una vez a un pueblo en que las esquinas de las casas eran redondas. Y los techos no terminaban en punta, sino en una suave curva. A lo largo de la calle, corría un seto de rosas. Y a Juanito se le ocurrió ponerse una en el ojal. Mientras cortaba la rosa, estaba muy atento para no pincharse con las espinas. Pero enseguida, se dio cuenta de que las espinas no pinchaban. No tenían punta. Y parecían de goma. Y hacían cosquillas en la mano. Vaya, vaya, dijo Juanito. De detrás de un seto, apareció un policía municipal. No sabe que está prohibido cortar rosas, le dijo. Lo siento, no había pensado en ello. Entonces pagará solo media multa, dijo el guardia. Que con aquella sonrisa, bien habría podido ser el hombrecillo de mantequilla que condujo a Pinocho al país de los tontos. Juanito observó que el guardia escribía la multa con un lápiz sin punta. Y le dijo sin querer. Disculpe, ¿me dejaron su espada? ¿Cómo no? Dijo el policía. Y naturalmente, tampoco la espada tenía punta. ¿Pero qué clase de país es este? Preguntó Juanito. Es el país sin punta. Respondió el guardia. Con tanta amabilidad que sus palabras deberían escribirse todas con letras mayúsculas. ¿Y cómo hacen los clavos? Los suprimimos hace tiempo. Solo utilizamos goma de pegar. Y ahora, por favor, denme dos bofetadas. Juanito abrió la boca, asombrado como si hubiera tenido que tragarse un pastel entero. Por favor, no quiero terminar en la cárcel por un traje a la autoridad. Si acaso las dos bofetadas tendría que recibirlas yo. No darlas. Pero quizás es de esta manera, le explicó amablemente el guardia. Por una multa entera, cuatro bofetadas. Por media multa, solo dos. ¿Al guardia? Sí, al guardia. Pero esto no es justo, es terrible. Claro que no es justo, claro que es terrible. Dijo el guardia. Es algo tan odioso, que la gente, para no verse obligada a bofetear a unos pobrecillos inocentes, se mira muy mucho antes de hacer algo en contra de la ley. Vamos, denme las dos bofetadas y otra vez vaya con más cuidado. Pero yo no le quiero dar ni siquiera un soplido en la mejilla. En lugar de la bofetada, le daré una caricia. Siendo así, concluyó el guardia, tendré que acompañarle hasta la frontera. Y Juanito, humilladísimo, fue obligado a abandonar el país impunta. Pero todavía hoy sueña con poder regresar allí, algún día, para vivir del modo más cortés. En una bonita casa, con un techo sin punta. Feliz día del libro. Un beso. Bueno, llega uno de los momentos mágicos del día. A la hora de dormir, nada mejor que un buen cuento. El ratón comía gatos, de Gianni Rodari. Un viejo ratón de bibliotecas, fue a visitar a sus primos. Que vivían en un solar, y sabían muy poco del mundo. Vosotros sabéis poco del mundo, le decía a sus tímidos parientes. Y probablemente, ni siquiera sabéis leer. ¡Oh! ¡Cuántas cosas sabes! Suspiraban aquellos. Por ejemplo, ¿os habéis comido alguna vez un gato? ¡Oh! ¡Cuántas cosas sabes! Aquí, son los gatos los que se comen a los ratones. Porque sois unos ignorantes. Yo, he comido más de uno. Y os aseguro, que no dijeron ni siquiera ¡ay! Y, ¿a qué sabían? A papel y a tinta, en mi opinión. Pero, eso no es nada. ¿Os habéis comido alguna vez un perro? ¡Por favor! Yo me comí uno, ayer precisamente. Un perro lobo. Tenía unos colmillos, pues bien. Se dejó comer, muy quietecito. Y ni siquiera dijo ¡ahí! ¿Y a qué sabía? ¡A papel, a papel! ¿Y un rinocenonte? ¿Os lo habéis comido alguna vez? ¡Oh! ¡Cuántas cosas sabes! Pero nosotros, ni siquiera hemos visto nunca un rinocenonte. ¿Se parece al queso parmesano? ¿O al gorgonzola? ¿Se parece a un rinocenonte, naturalmente? ¿Y habéis comido un elefante? ¿Un fraile? ¿Una princesa? ¿Un árbol de Navidad? En aquel momento, el gato, que había estado escuchando detrás, detrás de su baúl, saltó afuera con un maullido amenazador. Era un gato de verdad, de carne y hueso, con bigotes y garras. Los ratoncitos corrieron a refugiarse, excepto el ratón de biblioteca, que, sorprendentemente, se quedó inmóvil sobre sus patas, como una estatuilla. El gato lo agarró y empezó a jugar con él. ¿No serás tú, quizás, el ratón que se come a los gatos? Sí, excelencia. Entiendo usted, al estar siempre en una biblioteca, entiendo, entiendo. Te los comes en figura, impresos en los libros. Algunas veces, pero solo por razón de estudio. Claro, también a mí me gusta la literatura. Pero, ¿no te parece que deberías haber estudiado también un poquito de la realidad? Habrías aprendido que no todos los gatos están hechos de papel, y que no todos los rinocerontes se dejan roer por los ratones. Afortunadamente, para el pobre misionero, el gato tuvo un momento de distracción, porque había visto pasar una araña por el suelo. El ratón de biblioteca regresó en dos saltos con sus libros, y el gato se tuvo que conformar con comerse la araña. Un día, Sergio, que era un gran jugador del rayo vallecano, estaba aburrido, e intentó administrarse las vacaciones de verano, para que no se le acumulase el trabajo de vuelta. Pasados los meses, ya estaba en el avión, para marchar a América. Pero justo cuando se marchaba, el avión se rompió, y tuvo que ir en un cohete, muy raro. En vez de América, a Marte. Y tan raro era, que hasta freían unas chuletas con una lupa. Estaba asustado, porque apareció un montón de niebla, en mitad del espacio. En vez de meteoritos, caían sombreros. Era tan raro, el suceso que un astrónomo, un astrónomo alemán, lo estaba vigilando desde el occidente, bebiendo una lata. Como podéis ver, Sergio, ha hecho su dibujo, con su cohete, su sombrero, su niebla, y ha utilizado esta técnica. Ha puesto la palabra, Valle Cano, de cada una de las letras, ha sacado, varias palabras, ha considerado, subrayar, la que iba a utilizar, en su expresión escrita, y, en su cuento, que antes hemos narrado, han aparecido, las palabras, vuelta, avión, lupa, lata, espacio, cohete, astrónomo, niebla, y occidente. Muy bien trabajo, Sergio, enhorabuena por tu cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!